Esta va a integrar a ella hoy De SDX Tiene usted como mis videos de funciones a tronco Ponga el portátil, se lo pone delante y se pone ahora Cuando termine de ver todo Yo voy aquí una hora parando y a no se lo explicas a ella Ya te digo, el que quiere hacer algo No, no, no